Se leñe a su comida. Mocan.... Mocan... Tienen que comer... ¿Qué le gustan? ¿Se lo hacen? No, no. Lo hacen... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ya ya dan satu toples jadi segini what Hai tadi penuh keras gini wuuu bagus-bagus hehehe ah enak dah Nah sabah krispik gitu ini nonton tv satunya nonton laptop No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.